Con la cara cubierta, entra el pastor Joan Castillo al Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. Quiere que le vean el rostro. Este domingo, una vez más tuvo que ir a los tribunales para determinar su futuro inmediato. Pero al acudir por tercera vez a la corte, ahora ante la jueza Laysa Matos, reenviaron el caso. La audiencia del día de hoy se aplazó como una táctica dilatoria por parte de la defensa. Ya es la tercera audiencia que aplazamos a los fines de que ellos consigan los presupuestos. La abogada de una de las cuatro jóvenes que se querelló contra el religioso afirma que la defensa busca torpedear el proceso. Vinieron nuevamente con las manos vacías, sin embargo, la jueza consideró de lugar otorgarles una nueva prórroga. Sin embargo, la defensa del pastor Joan Castillo explica que no tiene los documentos suficientes para hacer valer el derecho del religioso. Realmente no fue una táctica dilatoria, ya que no se le puede violar un derecho fundamental que él tiene, que es el derecho a la defensa. Y sin los presupuestos es imposible conocer una medida de cohesión. Contra el pastor pesa otra medida de cohesión, de garantía económica y presentación periódica. Hubo una medida anterior y están depositados en la oficina de atención permanente. Realmente, 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 ustedes ven la calidad de las víctimas. Realmente no se puede conocer sin presupuesto y la oficina no nos desglosó. Los presupuestos reales, que son su acta de matrimonio, acta de sus hijas, su certificado médico, todos esos son presupuestos que demuestran arraigo. Al religioso se le acusa de abusar sexualmente de varias menores, de las cuales se aprovechaba antes del culto evangélico en una iglesia en Los Alcarrizos, en la misma autopista Duarte. Este lunes, por tercera ocasión, el juzgado de atención permanente del municipio de Santo Domingo Oeste conocerá la solicitud de medidas de cohesión al pastor Joan Castillo. Julio Caraballo, Noticias S&N.